Seleccionar, cortar y clavar. Estos son los pasos a seguir en este curso de arte floral de Boeú. Se realiza todos los lunes por la mañana en la parroquia del pueblo, bajo la batuta de esta profesora. Marisa es una reputada decoradora que ha traído a las Rías Baixas sus 25 años de experiencia en esta colorida y artesana manera de combinar la naturaleza. Es un diseño para decorar casas, para decorar eventos. La finalidad de este curso es que estamos enseñando técnicas, estrategias, hacer arreglos, también ponemos manualidades. Manualidades cuyas herramientas están a nuestro alrededor. ¿Quién no tiene en su casa una flor? Artificial, secos, flores naturales secas, tratadas y flores naturales. Con ellas y un poquito de imaginación, podemos conseguir que nuestra casa brille como las de las revistas. Por eso, estas seis mujeres ponían todo su empeño esta mañana para aprender todos los trucos de la decoración floral. Pues aquí estamos haciendo un ramo de pared para colgar. Entonces, lo que primero enseño es montar la base, cómo se monta, cómo fijarla. Hemos elegido los materiales. Luego que tengo la base fijada, marcar el ramo y lo más bonito de esto es que está hecho con materiales típicos de la zona, de aquí. Todo esto es natural. Una vez que esté marcado, ella va a terminar de rellenar. Y mientras Begoña va rellenando, pasamos la lección a otra Begoña, que hoy ha dedicado la clase a hacer un centro de mesa. Montar la base, elegir los materiales e intentar combinarlos lo mejor posible. Montar la base, elegir los materiales e intentar combinarlos lo mejor posible. Una originalidad que pasa por propuestas como esta. Estoy primero preparando la base de cristal y lo bordeamos todo con trocitos de palo y los pegamos con silicona. Es un diseño que lo promociona Marisa y por el momento ya llevamos hechos varios y hoy me tocó a mí hacerlo. Ahora marcar el ramo, decidir cómo quiero ponerlo y nada, diseñarlo al gusto de donde vaya puesto. Y es que no es lo mismo un centro para nuestra casa que una celebración importante. En Estados Unidos el arte floral es imprescindible en cualquier evento familiar o laboral. De allí la parte del arte floral es una parte muy importante, para festejos, para bodas más que todo, iglesias, banquetes, es donde más se utiliza. Poco a poco la técnica floral se va implantando en Galicia. De momento ya ha llegado a Bueu, donde estas seis mujeres trabajan cada día para que centros como estos den color a nuestra vida.